Año del cuarenta y uno Diciembre por cierto me Que maravilloso Hubo una muerte en la osada Un sábado veintitrés Cuando se quiera y quiera Al baile Quiero una salada Disculpe el beso y sopa de Agrolistas de la osada Se fueron por el camino Iban con rombo a Linares Con ese que el mal herido Sin saber sus familiares Dios me encarga una cabeza Y aquí la traigo en mi lista Esta noche se la mando Ha de ser de una granisa Ya no me la sé Pa' seguirle Vengo y canto otra canción Vamos a seguir adelante Gracias compadre Disculpenme Hice lo posible Traté de complacerlos Gracias por comprenderme No me la sé Pero hice la lucha Aquí estamos A eso vengo a trabajar con ustedes Y esperando Se la pasen de lo mejor En esta bonita noche Aquí estamos Ya les demostré Que vengo a complacerlos Pero hasta donde yo pueda Gracias compadre Gracias por la comprensión Hicimos adelante con más canciones ¿Y cuál sigue Millón? No digas ¡Vamos! 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 Los hospitales somos buenos buenos Corredos Este tiempo estamos Deberíamos por ustedes Ahí en este momento Deberíamos Y aquí tenemos El regio del gigante Con 10 kilos De la vida Y el de los brillos de piso. Con rojo hacia California se perrotó el rocaballo que le dijo a no querida. Pronto volveme a tu brazo. Pero un viaje hizo el destino marca el viejo que vos sentíos. Le atraveso en su camino otra mujer en colmineo y le entrego su cariño. Su confianza florentero jamás pensó que su amada de gancho fue a servir. Al lugar donde llegaba ella lo fue a recibir y los rinches lo rodeaban. que no era posible huir. Para cantar un corrido hay que chingarse. Hay que chingarse. Y mi papá lo está haciendo. Mi papá lo está cantando sin ensayos y sin... la intención, la voluntad de la guata y el gusto. Rodolfo pensó rendirse cuando Rodolfo se vio cuando Rodolfo se vio pero pero pedido morirse y fue quien y fue quien el fuego adrió llevándose por delante a la que no denunció la mujer y también un traficante nativo de Monterrey a la sol a la sol a la del norte pronto te volveré a ver un aplauso para mi compadre que se la vendó pero bien chingado